Gracias a todos por estar aquí. Viajé desde muy lejos, me ubico en Tel Aviv, aunque seguro ya todos escucharon mi acento argentino, que me vende bastante bien. Les voy a hablar un poco, en general, sobre formas diferentes de invertir, ya que todos estamos muy acostumbrados a invertir de forma tradicional, entonces lo que estoy buscando es invitarlos a cambiar un poco la mentalidad y encontrar maneras distintas de invertir. Para empezar, les quiero presentar a mi sobrino Benjamín. Mi sobrino Benjamín tiene 8 años y le encanta el fútbol, suena con ser el Messi mexicano, pero ahora mismo tiene una vida libre de preocupaciones. Ahora, mi gran pregunta es, ¿qué va a hacer Benjamín dentro de 10 o 15 años? Él va a querer tomar el control de sus finanzas, a entender qué hacer con su dinero, hacer realidad sus sueños, tener una seguridad financiera, abrir una cuenta bancaria, tener un poco de dinero para poder tener una mejor calidad de vida, digamos. Pero Benjamín lo que no sabe todavía es que esto no suena tan fácil. Uno tiene que abrir una cuenta bancaria, decidir en qué banco trabajar, tomar hipotecas y costos y deudas, y hay un montón de cosas bastante complicadas para poder saber qué hacer con su dinero y cómo manejarlo. Entonces, ¿cómo tomar una decisión financiera? Esa sería la pregunta. Bueno, lo que normalmente hacen la mayoría de las personas se dirige a un gestor de inversión, de los tradicionales que todo el mundo conoce, y lo que hace es, con su dinero, con el fruto de su trabajo y su esfuerzo, se lo da a este gestor de inversión para que lo maneje por uno mismo. Y si tiene suerte, una vez al mes, o a lo mejor cada seis meses, recibe un informe de lo que está pasando con su dinero. Ahora, si los gestores de inversión en este momento en el mundo, para que se den una idea, están manejando 117 millones, trillones de dólares. O sea que estamos poniendo en manos de otras personas nuestras decisiones de inversión, nuestro dinero, y lo que nosotros hicimos tanto esfuerzo para conseguir. Cuando uno da su dinero a estos gestores de inversión, tiene un costo de entrada, un costo de salida, y un costo de corretaje. Y además, por supuesto, no puede decidir dónde quiere invertir, sino que otras personas lo hacen por usted. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos accesibilidad. Que cualquier persona pueda invertir en cualquier lugar a un pequeño precio. Buscamos que sea personalizado, fácil de usar y gratuito. Buscamos que sea innovador, rápido, intuitivo. Y, por supuesto, como decía antes, en vez de que recibamos un informe de lo que hicieron con nuestro dinero, después de que ya lo hicieron, sino que exista transparencia. Y que el poder de pocos esté en manos de muchos. Entonces, para eso están aquí. Porque son parte del cambio y porque están dispuestos a ser parte de él. Y este es el momento de empezar a cambiar. No sé si todos saben, pero el 1% del planeta ya tiene tanto como el otro 99% y desean que continúe así. Entonces, el Foro Económico Mundial ha dicho que se necesitan herramientas intuitivas, accesibles y accesibles para que todos los inversores puedan llegar al nivel de sofisticación, y poder invertir como grandes expertos de inversión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Benja? Es lo que ya está haciendo la Generación X, revolución social. ¿Cómo lo están haciendo? Compartiendo todo. Experiencias, conocimientos, sentimientos y actividades de inversión. Pueden ver que en 60 segundos, 3.3 millones de posts en Facebook o medio millón de posts en Twitter. Todo el mundo en este momento está compartiendo lo que hacen. Entonces, ¿por qué no también compartir sus actividades de inversión? para que todos podamos sacar ideas de otras personas. A nivel mundial, 6 de cada 10 bancos se van a asociar con una empresa fintech y 25 consigan en adquirir una. No sé si todos conocen al economista Rubini. Rubini fue uno de los economistas prestigiosos que predijo la crisis del 2008. Y él considera que para el año 2021, 37% de los encuestados utilizarán la inversión social y el trading en plataformas. Donde los miembros podrán rastrear y automáticamente elegir y seleccionar otros portafolios. las próximas generaciones de plataformas minoristas y sociales ofrecerán medios efectivos para que la gente pueda compartir sus experiencias de inversión y competir directamente con los gesteros de inversión tradicionales. Entonces, eso hace pensar que el poder está en las personas. Y cualquiera podría administrar el dinero de otros. Entonces, administre su cartera y realice operaciones de donde sea cuando quiera totalmente informado. Por ejemplo, a través de miles de gestores que manejan y crean diferentes carteras y proporcionan datos. Pensemos que eso sería como el salto criar. Es la capacidad de analizar datos y estrategias para crear carteras de última generación. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta que todos tenemos ahora. Ok, todos sabemos que podemos llegar a otras personas, existe una red social, pero ¿cómo se hace? Aquí se los puedo mostrar. Uno lo puede hacer a través de operar uno mismo. Elegir en qué instrumentos operar y hacerlo uno mismo, por uno mismo y compartirlo con otras personas y que compartan cuáles son los pensamientos sobre lo que va a pasar con el mercado y en función de eso a tomar sus decisiones de inversión. O bien, pueden copiar a personas que tengan más experiencia que uno y uno se sienta más seguro con ellos y para eso pueden ver sus estadísticas y saber qué tan buenos son en lo que hacen. Y por último, podemos elegir unos fondos de inversión o como fondos de inversión que se llaman COPIFAN que lo que les permite es que sí, es invertir en fondos como los tradicionales que veíamos, pero ustedes los manejan. Ustedes saben lo que va pasando en cada momento y deciden cuándo cerrarlo. Entonces, el COPY TRADING lo que les da es que ustedes pueden entrar al perfil de un inversor, saben lo que está haciendo en cada momento, en qué instrumento se está operando y decidir con un clic copiar todas sus operaciones. Es decir, reproducir todo lo que hace en el mismo momento con la cantidad de dinero que uno esté dispuesto arriesgar. Pero por otro lado, como les comentaba, tenemos los COPIFAN. Los COPIFAN es un instrumento de inversión temática. Lo que les permite es guiarse un poco más por su intuición y elegir en qué instrumentos invertir. Pero no los tiene que administrar uno. Puede ser un instrumento, son un COPIFAN son como fondos administrados, pero la diferencia, como decía antes, es que cada momento uno ve lo que va pasando. Cada momento uno sabe lo que se va pasando y puede salir cuando lo desea. Entonces, seguro que todos están esperando que hable de las criptomonedas. Dentro de los COPIFAN, si uno no tiene mucha experiencia en el mercado de criptomonedas o no tiene mucho conocimiento o no sabe cómo entrar en este mercado que tiene riesgo y volatilidad, puede utilizar un COPIFAN de criptomonedas que está compuesto por las 7 criptomonedas de la mayor capitalización de mercado y entonces uno con un solo clic se expone a estas criptomonedas y en vez de tener que administrarlo uno y saber cuándo abrir o cerrar a una operación se administra automáticamente. Entonces, ¿qué pensamos de las criptomonedas? Yo pienso que son un poco el futuro, digamos, que si ponemos el mundo en perspectiva, bueno, estos números son un poco más antiguos, ahora la capitalización de mercado es mucho más alta de Bitcoin, pero si se fijan todavía no ha alcanzado la capitalización de mercado de una acción tan básica como Apple, que su capitalización de mercado es aproximadamente de 830 mil millones de dólares. Entonces, quiere decir que este mercado tiene posibilidades de espacio muy grandes. La pregunta es si las criptomonedas son la evolución o no del sistema financiero. Y es por eso que, bueno, tenemos aquí a Jorge que nos va a explicar un poco cómo funciona. Muchas gracias a todos.